Vamos a preparar un clásico de la comida saludable Y si aprendes muy bien esta receta Vas a tener el 50% de la batalla ganada Para el control de la ansiedad Y no es más que un pollo desmechado saludable Riquísimo, sin aditivos Que vas a amar con locura Vamos por todos ¿Y quién no necesita un pollo desmechado? ¿Y quién no necesita un pollo desmechado en su nevera Para resolver cualquier cosa? Laura Goz over ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!